Cada uno de los panelistas va a tener aproximadamente entre 15 y 20 minutos de exposición y luego va a haber lugar para las preguntas, tanto de ustedes como de la gente que está observando vía streaming. La idea es que el encuentro se extienda un poquito más de las 9, pero no mucho más de las 9, que tenga un encuentro de 2 horas de duración. ¿Ya estamos? Bueno, un segundito y ya... ...y la Sábato. Norberto, al lado de Ila. Aplausos. ¿Cómo iba a ser el mecanismo de este encuentro, la conversación? Decirles que va a haber para cada uno de ustedes, panelistas, 15, 20 minutos de exposición y luego de ese momento un espacio para las preguntas y para la conversación tanto con todos ustedes como con aquellos que nos están observando a través de la web. Bueno, va a comenzar entonces la exposición Mariano Rodríguez Sotero, que es el director de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que es el profesor titular de la Cátedra de Historia Contemporánea. Así que él nos va a hacer una aproximación a la guerra que va a venir desde un sesgo distinto al usual. Bueno, muchas gracias. Gracias a la invitación, al esfuerzo y como comentábamos recién, estas son algunas de las cosas que vale la pena hacer en instituciones públicas y las posibilidades que esto brinda. Me parece que hay como una especie de tsunami. ¿Me tengo que acercar más al micrófono? Lo voy a hacer pero por la transmisión, porque si no hablaría sin micrófono. Pero bueno, varias cuestiones. La primera, en todo caso, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar Historia, estamos pensando más en los que nos siguen que en los que vinieron detrás. Estamos pensando más en las generaciones que nos continúan, a quienes les explicamos o les transmitimos, incluida la inquietud. Estamos pensando más en nuestros hijos, estoy pensando más en mi hija que se llama Magdalena, que en mis antepasados, cuando me dedico a la Historia. Yo quiero poner esta exposición de mi parte, y espero que de los colegas también, bajo la advocación de una frase de un historiador que probablemente no solo no conociera la Guerra del Paraguay, sino ni siquiera conociera la República Argentina, que es un historiador antiquista, Pierre Vidal Nacqué. Pierre Vidal Nacqué decía que el historiador, ese hombre, podríamos decir ese hombre y esa mujer, libre por excelencia, nunca deja de serlo. Siempre es historiador e impugnador de todos los dogmas. El historiador practica la crítica y la libertad. Mi participación y mi participación dedicada a la historia pasa por ese lado. La imposibilidad del historiador de dejar de ser historiador, de levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo con esto, o no me parece que haya sido así. En ese contexto, el historiador es alguien que problematiza, alguien que pone en cuestión lo consagrado, alguien que trae problemas, alguien que complica algo que parecía fácil de explicar. Porque en definitiva no hay nada definitivo. Parece cómico, pero es esto. La definitiva es que no hay nada en historia que sea absolutamente definitivo. Podríamos discutir qué dijo el revisionismo. Y el revisionismo lo que hizo fue recuperar una tradición sepultada, recuperar a un López Jordán que había sido tan buen seguidor de Urquiza que en algún momento tiene que enfrentarlo, que en algún momento tiene que enfrentar la obediencia a quien fue su caudillo y hacer un ejercicio de libertad desde ese punto. Especialmente cuando nos dicen que no hay que discutir, especialmente cuando nos dicen que hay que obedecer las órdenes o el mando. Podríamos discutir también posiciones que aparecen en el documental. El trabajo de León Pomer sobre la crítica contra lo que había sido glorificado, la guerra del Paraguay como la gran victoria. Y discusiones que vienen de antes de Pomer y de después de Pomer sobre, bueno, estamos en condiciones de discutir eso. Y ahí yo rompería una lanza por la argentinidad. En el sentido en que esta serie documental, esta muestra, se está haciendo acá. Es decir, nos da el cuero y nos da la personalidad o nos da la conciencia y la capacidad para ser críticos con nosotros mismos. Cosa que no es lo habitual. No sé si queda claro lo que quiero decir con esto. Se hace acá y el precio, no hablo del precio económico, lo estamos pagando en la discusión y demás. Eso habla también de la madurez y de la adultez como nación, si eso lo tenemos que discutir, e incluso como ejercicio historiográfico. ¿Qué dijeron tradiciones posteriores? ¿Cómo puede haber sido y es al Perindongui? ¿En qué medida la guerra del Paraguay es la configuración del Estado? Y no es Argentina la que hace la guerra del Paraguay, sino que la guerra, viceversa, es la que forja la Argentina que conocemos. Yo tendría que decir eso y tendría que decir que el trabajo del historiador, me atrevería a decir el laburo del historiador, no alcanza con cubrirse diciendo que uno es pariente de los personajes históricos. Uno investiga esto porque es pariente de alguien. No sirve eso. El historiador agrega lo que falta. El historiador da un contexto. Le da una mayor profundidad y un mayor espesor histórico que enriquece y por eso problematiza. Y desde mi posición, dictando entre otras cosas historia contemporánea, tengo que discutir qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Tenemos que pensar que esta es una guerra que está a mitad de camino entre la guerra de Crimea, y tomaría nota y lo googlearía si alguien quiere buscarlo, y la Primera Guerra Mundial. Y que de trasfondo tiene justamente la guerra de secesión norteamericana, la terrible guerra de secesión norteamericana. Que de no ser por esa guerra y por la destrucción de esa guerra, sin duda alguna la guerra más grande de América hubiera sido la guerra del Paraguay o la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza es la guerra más terrible y más dañosa después de la guerra de secesión norteamericana. Y deberíamos entrar a discutir algo que habla sobre la rapacidad imperialista. Un nuevo imperialismo en unos feroces tiempos como son estos tiempos. Si en 1824 se acaba el Imperio Español en América, ese Imperio Español se parece más en algunas cosas a los imperios anteriores, si quieren hasta Roma, que a lo que va a suceder a partir de mediados del siglo XIX con el forjar los imperios coloniales que algunos de los presentes habrán visto como se desmontan en la descolonización. De qué manera lo que comienza no son las colonias de antes, sino que son una nueva forma de apropiarse política, económicamente de los espacios que va a devenir en lo que, tiempo después, va a caracterizar Lenin como el imperialismo, fase final de la expansión capitalista. Una rapacidad que, en el caso vinculado con las colonias españolas o ex-colonias españolas, y la presencia española en América todavía, choca con el concepto de reversibilidad. Creo que ninguno de los presentes podría concebir las independencias de nuestras naciones como algo reversible. Y esa es una de las señales de nuestra condición de americanos. Para nosotros, nuestras independencias, con los dolores, idas, vueltas, guerras civiles y sangrías, son algo irreversible, como nuestro nacimiento. Ninguno de ustedes, en su sano juicio, piensa volver al útero materno. Y si piensa volver al útero materno, les informo que probablemente no haya lugar. Y probablemente una serie de cosas más que merecerían un tratamiento psiquiátrico profundo. Esa idea de reversibilidad ligada a las naciones americanas, hoy están existiendo, pero pueden dejar de existir. Y el contexto, además de la guerra civil norteamericana, es el contexto de una serie de intervenciones europeas con esta nueva coloratura de lo que vamos a dar en llamar el colonialismo o el imperialismo. Ustedes piensen que, en 1858 y hasta 1862, Francia, de la mano de contingentes españoles, interviene en Indochina. Parte de la impronta europea en Vietnam tiene que ver con esta conquista francesa y española, a la limón, como dirían los españoles, de Indochina. En 1861 a 1864, la República Dominicana vuelve a ser colonia española. Esto alimenta esta idea de, bueno, han sido un tiempo colonias, les hemos soltado la rienda un tiempo, como diría la canción mexicana, pero bueno, pueden volver al redil. Tenemos entre 1861 en adelante la intervención francesa, inglesa y española, de la mano del general Prim, catalán, pero general, en México. La intervención de Maximiliano, etcétera, etcétera. Que tiene parentescos con la familia real brasileña. Estamos viendo un contexto en el cual las potencias europeas están dispuestas a meterse en lugares que para nosotros son lugares que no tienen vuelta atrás. Y sin embargo, es el esquema que se utilizará, ha llegado el caso en África e incluso puede llegar a pensarse directamente hasta sobre la China. Y no me van a decir que en China no había nada antes de la llegada. También conversábamos sobre en qué medida esta es una guerra que tiene muchos elementos premonitorios. Es la más grande y feroz de América, a excepción de la guerra de secesión norteamericana. No es una guerra más. Es un cambio técnico, militar, hasta en las formas políticas y hasta en la discusión historiográfica y en su difusión. Lo que vemos en algunas de las muestras que nos rodean, fotografía, caricatura, periódicos de trinchera. Esto era algo casi impensable en guerras anteriores. La idea de perseguir al enemigo hasta el último rincón. Ocupar el territorio como forma definitiva de acabar con el enemigo y arrasar todo lo que corresponda y se pueda. Esto pasa a partir de esta época en todo tipo de guerra. Me parece que uno de los motivos para ser pacifista es que las guerras no se pueden pelear con espadas de dulce de leche. Todas las guerras son así de brutales. Y por otro lado, esta idea de ir a cazar al último jefe, en este caso Solano, que no es justamente un tipo que me caiga muy simpático, pero que efectivamente también deberíamos discutir. Si somos discutidores deberíamos discutir condiciones y cuestiones de Solano y del sacrificio al que somete a parte de su pueblo. Estoy pensando en los chicos, más que nada. Y en qué medida algunos ven en la persecución sobre Solano lo que hemos visto en guerras posteriores. Ir a cazar a Saddam, porque hasta que no caiga Saddam, no sabemos si esto se terminó. Es un anacronismo bestial, pero está hablando de una línea en la que ya no es Napoleón. Capturamos a Napoleón, lo mandamos a una isla y ahí se queda. No, hay que acabar con el caudillo o el otro. Estamos pasando entonces de un imperialismo a otro en un mundo que tiene estas complejidades. A mí me parece que mereceríamos discutir eso y recordar algo de esto que decía Vidal Naqué. Los historiadores son críticos, ejercen su libertad y discuten los dogmas. Los dogmas no son solo dogmas religiosos, pueden ser dogmas historiográficos. Y si estamos dispuestos a discutir dogmas historiográficos, pues sale, vamos a discutir todos los dogmas historiográficos. Y vamos a bajar a todos los santos de los altares. Esa es por lo menos mi posición y así me la juego, digamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariano. Es el turno ahora de Gabriel Dimeglio. Probablemente ustedes lo conozcan. Gabriel Dimeglio es el historiador más importante, divulgador del canal Encuentro. Por supuesto, Gabriel Dimeglio es doctor de Historia en la Facultad de Filestofía y Letras. También es autor de una serie de libros bien importantes. El último de ellos sobre la historia de las clases populares en la Argentina en el siglo XIX. Gabriel. Bueno, buenas tardes. La verdad que quería agradecer la invitación y celebrar la idea de este encuentro porque me parece que evidentemente, dado la cantidad de gente que hay y algunas cosas que se han ido discutiendo, la cuestión de la guerra de la tripalianza es un tema importante y me parece que los organizadores hicieron un diagnóstico adecuado de que es un tema que ha estado bastante ausente en los últimos tiempos en la historiografía. ¿Me alejo? ¿Me acerco? ¿No? Igual es lo mismo, ¿no? ¿Me acerco más? Bueno. Entonces, hay algo que realmente llama la atención, digamos, desde el fin de la dictadura para acá hubo una renovación enorme de los estudios historiográficos. Hoy en particular uno puede ir a distintas universidades nacionales, a distintos centros de producción y encuentra, digamos, cómo se han revisado muchísimos temas en los últimos años, cómo se han explorado temas que antes no eran preocupación de la historia y diría que hoy en día por primera vez estamos quizá en condiciones de escribir una historia argentina que no sea porteño céntrica, que no sea litoral céntrica, sino que realmente incluya, digamos, o que tenga mucho más presente otros lugares del país, ¿no? Es un proceso que está ocurriendo ahora. Y sin embargo, hubo algunos temas que no entraron dentro de la agenda de la historiografía y uno en particular, y creo que esto es muy acertado, fue la cuestión de la guerra de la triple alianza, ¿no? Entonces, cuando me invitaron y plantearon las interrogantes de por qué esto podría haber pasado, empecé a buscar posibilidades, ¿no? Para discutir. En primer lugar, la que al principio me apareció era si esto tenía que ver con el problema del revisionismo, ¿no? Es decir, el revisionismo, digamos, yo no digo el revisionismo clásico, ¿no? Aquel que tuvo un apogeo muy grande de la década del 30 a la década del 70, tuvo a la guerra del Paraguay como un tema fundamental. Es decir, hablar de la guerra del Paraguay obliga en Argentina a discutir con esa tradición. Y es cierto que la historiografía posterior a la dictadura intentó, digamos, hacer una historia distinta a la que antes se había hecho tanto la historiografía liberal como la historiografía marxista, como la historiografía revisionista y discutir con ellas. Pero discutió más con la historiografía liberal y la historiografía marxista que con la revisionista, que en general fue más bien dejada de lado como historiografía. Entonces, y no digo que a propósito, sino más bien, digamos, que fue como olvidado. Y en ese sentido pensé que tal vez el hecho de no tocar la guerra del Paraguay podía tener que ver con, digamos, que eso obligaba necesariamente a discutir con el revisionismo. Sin embargo, descarté esta hipótesis porque otro tema muy caro del revisionismo que es el rocismo, es decir, ha sido sí profundamente discutido en los últimos años, hay libros por decenas en las últimas décadas sobre el rocismo, se ha discutido ahí también con el revisionismo, entonces, evidentemente, el problema no estaba ahí. Entonces, ¿dónde puede estar? Me parece que un tema no tiene que ver solamente con la guerra de la triple alianza, sino con la guerra, con las guerras. Y ahí creo que en un país tan marcado en el siglo XX por el militarismo, por los golpes militares, por las dictaduras, evidentemente había un problema con la guerra. La clave me la dio hace poco hablando con un amigo chileno, historiador, hablando de la obra de otro colega chileno, me decía, le gusta la guerra al Pacífico, esos temas de fachos. Es decir, trabajar la guerra es de facho. Y esto no digo que alguien lo diga explícitamente, sino que quizá puede flotar. Si ustedes se fijan, en general, tradicionalmente, la historiografía argentina, los que se ocupaban de la guerra, propiamente dicha, eran los militares. Agarren la historia que hizo la Academia Nacional de la Historia en la década del 30 y de la historia de la iglesia se ocupaba... ¿Más cerca? De la historia de la iglesia se ocupaban los curas, cosa que ya no es así. De la historia militar se ocupaban los militares. Entonces, en un punto, yo en este momento estoy investigando la guerra entre Argentina y Brasil, en 1825, 1828, y el último libro que se escribió sobre esa guerra es de la década del 20 y escrito por militares, los dos libros que hay. Es decir, que hay un problema con las guerras en general. Recién hace muy poco se empezó a investigar la guerra de la independencia, porque si bien había trabajos que hablaban de la guerra, en general se fijaban más en los efectos de la guerra, en lo que generaba la guerra, que en discutir la guerra propiamente dicha, sobre lo cual voy a volver más adelante. Entonces, tanto la guerra de la independencia como las guerras rosistas, como la guerra del Brasil, como la guerra de la tripalianza, quedaron olvidadas, y yo creo que puede haber tenido que ver con justamente el problema del militarismo en Argentina, que obviamente hasta hace muy poco tiempo era un tema muy fuerte. Y otro problema quizá tiene que ver con que en las últimas décadas, y tampoco de una manera totalmente explícita, y aunque la historiografía actual es muy variada y no es monolítica, hubo ciertas miradas fuertes que valoraban bastante el momento de lo que se dio a llamar la organización nacional. Es decir, donde había una tradición liberal en formación, la formación del Estado liberal, y que con la guerra de la tripalianza ocurre algo complicado. Si Argentina se funda en esa tradición, en buena medida, a partir de sobre todo de la caída de Rosas en adelante, hay un problema en cómo tratar a que esa tradición liberal, que se podía contraponer, por ejemplo, en la década del 80, con una tradición autoritaria, fue responsable de una masacre como fue la guerra del Paraguay. Lo que me pasa a veces con la guerra del Paraguay es homologarlo un poco con la guerra de Malvinas, para los historiadores. ¿Qué hacer con eso? Es decir, no se sabe muy bien cómo tratarla. Es decir, es una guerra incómoda. Entonces me parece que eso, y esto no digo que sea algo buscado a propósito, sino algo que en general no tentaba mucho el tema. Es decir, ¿qué hacer con esta guerra? Y creo que hoy en día, donde quizá en la actualidad ha vuelto una crítica bastante fuerte a este periodo de organización nacional, no en vano quizá haya un interés más grande sobre esta guerra otra vez. Es decir, ahora, como prueba la concurrencia esta tarde, evidentemente otra vez se está discutiendo, hay una necesidad de discutir ese acontecimiento trágico. Ahora, para poder entender la guerra, en mi opinión, hay que poder discutir algunos, por ejemplo, discutir al revisionismo, no la mirada revisionista. Cuando yo era adolescente y consumía mucho revisionismo, me acuerdo que me quedaron marcadas tres pautas fundamentales para entender esta guerra, que me parece que hay que discutir. Una era que esta guerra habría sido provocada por Gran Bretaña, que para mí, de todas las tres hipótesis, voy a decir, es la que no se sostiene o la que menos se sostiene. ¿Por qué? Porque yo no soy especialista en la guerra de Paraguay, pero por todo lo que he leído, no hay evidencia que marque que la Gran Bretaña fue fundamental en esta guerra. Cuando Gran Bretaña sí fue fundamental en otros momentos de este país. Y sí fue fundamental, por ejemplo, en la guerra que yo estoy investigando ahora, que es la guerra del Brasil. Es decir, Uruguay no se puede entender su surgimiento sin la intervención de Gran Bretaña. Es decir, yo no estoy diciendo que Gran Bretaña no se ha sido un actor fundamental en la historia de esta región. Pero hay algo particular de este momento histórico, que es que cuando Gran Bretaña fracasa ante Rosas, en el famoso episodio La Vuelta a Obligado, un fracaso político inglés, la alianza que va a dar por tierra con Rosas es una alianza justamente que deja de lado a Gran Bretaña, deja de lado a Francia, y es una alianza americana, una alianza entre el Imperio y Brasil, los colorados uruguayos, corrientes, entre ríos, contra Rosas. Y en un punto políticamente, que no económicamente, estos poderes nuevos que surgen después de la caída de Rosas, son bastante autónomos del poder británico. De hecho, yo creo que cuando se enfatiza demasiado la importancia británica, del imperialismo británico, que la tiene sin duda, el problema es que a veces se lo sobremagnifica y se comete el error de convertir a los ingleses en los únicos actores del juego. No sé si vieron una vieja película llamada Queimada. Queimada, una película de Gillo Pontecorvo, la década del 60, era una película muy interesante en la cual Marlon Brando era un agente británico enviado a una isla del Caribe ficticia llamada Queimada y provocaba una rebelión y después él mismo terminaba ahogándola en sangre. La provocaba por intereses británicos. El problema de esa película era que los únicos que actuaban eran los británicos. Todos los de la isla eran simplemente manipulados por los británicos. Entonces eran actores pasivos en un punto. Y eso les quita no solo acción sino que además les quita responsabilidad. Si uno le dice que los ingleses son los culpables de la guerra del Paraguay y no el gobierno argentino o el gobierno brasileño o el gobierno uruguayo está exculpándolos un poco. Es decir, los convierte en sujetos pasivos de manera... Y a mí me parece que empíricamente lo menos demostrable de estas viejas posiciones revisionistas es esta. La segunda posición revisionista que me parece que hay que... del revisionismo clásico que hay que discutir es el tema de qué era Paraguay antes de la guerra. Claramente Paraguay no era una potencia industrial en ciernes como se a veces ha sostenido pero sí era un país próspero en los términos de la región. No era una potencia industrial, no tenía carbón, no tenía hierro y digamos no alcanza con proteccionismo para generar industria, no tenía capital. Es decir, que no presentaba una amenaza económica o una posibilidad de capitalismo autónomo como muchas veces se idealizó. Por lo menos no hay ninguna prueba que se haya presentado al respecto pero sí era un país campesino muy próspero para la región entre otras cosas porque no había tenido guerra en su territorio. El gran drama de los países post-independientes es la guerra. La guerra los arruina, la guerra los destruye, destruye población, destruye riqueza, impide proyecciones. Paraguay después de rechazar la invasión de Belgrano en 1811 no tiene prácticamente salvo las guerras de frontera con los indígenas no tiene guerra en su territorio y crece muchísimo. Entonces es un país que tenía un grado de alfabetización extraordinario para la región, un grado de riqueza extraordinario para la región y del cual en realidad los demás sabían muy poco pero claramente no era una potencia industrial. El tercer punto que me parece que sí queda en pie de la interpretación revisionista es cuando empieza la guerra. La mirada militrista tradicional era que la guerra empieza cuando Solano López ataca a Argentina y a Brasil para defender a los blancos uruguayos. Hace un tiempo un libro de un historiador brasileño muy antiparaguayo y que fue bastante celebrado en Argentina que se llama Francisco Doratiotto un libro que se llama Maldita Guerra vuelve a repetir la hipótesis de que la culpa de todos la tiene Solano López y sus ataques. Para mí esta mirada es insostenible claramente la guerra de Paraguay empieza con la invasión de Venancio Flores del partido colorado contra el partido blanco o el gobierno de fusión se llamaba de Bernardo Berro y sobre todo con la intervención brasileña que termina en el desastre de Paysandú. Creo que si uno no lo entiende desde ahí no entiende la guerra del Paraguay y me parece que esa es la posición revisionista por supuesto el revisionismo es algo muy amplio y hay muchas posiciones pero de las marcas que me habían quedado de joven y donde me parece que la mirada de Doratiotto no se sostiene en lo más mínimo y que claramente el revisionismo tenía razón. Después del revisionismo las intervenciones que hubo en los últimos años sobre la guerra o de la década del 80 para acá sobre la guerra insisto no tomaron la guerra lo que sí tomaron fueron los efectos de la guerra hay un famoso libro de Oscar Oslac sobre la formación del Estado Argentino que decía que la guerra había sido una había tenido un efecto muy fuerte formar un ejército nacional que por primera vez obedecía al Estado Argentino y no a las provincias y que por lo tanto fue después constructor del Estado y que por lo tanto un ejército también al cual ya no se podía desafiar militarmente con éxito y como demostró después la rebelión de López Jordán poco después o la rebelión de Mitre contra el Estado en 1874 ambas derrotadas con facilidad por ese ejército pero insisto lo que más se ocupaba de los historiadores era de los efectos de la guerra no de la guerra en sí ¿cómo podemos ver hoy en día la guerra? digamos para mí por un lado es cierto que es una guerra que consolida los estados nacionales de Uruguay Argentina y Brasil y claramente destruye a Paraguay y lo saca del juego la guerra fue una tragedia absoluta y total en población en destrucción de riqueza para Paraguay yo opa sigue la guerra sí, sí, sí no, no alguien se enojó con lo que está diciendo qué potencia el micrófono este bueno a ver sí, sí bueno voy a acelerar este lo que decía la guerra me parece que también se puede entender como el final de una historia que empieza en Asunción y termina en Asunción es decir hay una historia que es la forma cómo se forma en una región que cultural social económicamente puede considerarse una que es lo que los brasileños llaman la región platina o podemos llamar región platense la cuenca del plata que es el actual litoral argentino incluyendo Buenos Aires Uruguay Paraguay el sur de Brasil toda esa zona que tiene muchas cosas en común no solo los gauchos gaullos sino muchísimas más cosas que darían para mucho tiempo que comienza con la fundación de Asunción en 1537 desde donde se fundan las ciudades que hoy son ciudades argentinas del litoral y que termina en 1870 con la ocupación y destrucción del estado paraguayo después al final de esta guerra ahí es un proceso muy largo y muy conflictivo de formación de nuevos estados que no estaban predeterminados en lo más mínimo y que dieron lugar a una serie de conflictos muy largos es decir desde los conflictos de los jesuitas y los bandeirantes en el siglo XVII las seis guerras que hubo entre Portugal y España por la banda oriental durante el siglo XVIII la guerra contra Artigas en la década del 1810 la guerra entre Brasil y Argentina entre 1825 y 1828 que es una herencia de la guerra imperial de los imperios portugués y español y después las guerras rosistas es decir en este sentido la guerra al Paraguay es la conclusión de una serie de conflictos bastante violentos por la configuración de una zona y claramente la guerra al Paraguay es la que termina de la manera más trágica posible con ese conflicto a partir de ese momento no volverá a ser un problema es decir va a haber algunos conflictos limítrofes pero no no muy destacados entonces creo que León Pomer tiene una aceleración muy interesante que es que esa guerra también fue una guerra civil en Argentina y en Uruguay como todas las guerras que peleó Argentina en el siglo XIX todas las guerras fueron a la vez que guerras internacionales también guerras civiles si no se puede pensar una cosa sin la otra y me parece que también es importante destacar algo que no solamente depende de los cuatro actores que se enfrentaron que hay un quinto actor todavía mal estudiado que es la intervención de los pueblos indígenas independientes del Gran Chaco que también intervinieron en la guerra siguiendo su propia agenda peleando para uno para el otro de acuerdo a sus propios intereses porque justamente es una época muy diferente a nuestra época actual ahora un problema que también estaba en la convocatoria de los organizadores de esta guerra es el tema de la violencia de la extrema violencia es decir del aniquilamiento del pueblo paraguayo del encarnizamiento de la guerra que me parece que es algo que todavía requiere más investigación si uno piensa historiza y traza la historia de las guerras del siglo XIX venían siendo muy violentas cuento dos o tres episodios en 1829 cuando los unitarios de la valle quieren atacar a los que se rebelan en contra de la valle justamente después del asesinato de Dorrego Rauch toma una serie de prisioneros federales y los mata a chazos a todos en 1840 Rosas no me acuerdo cuántos ¿cómo? no, no, yo digo la brutalidad del acto la brutalidad del acto no sé si está el número pongamos una decena no importa no, no, no entonces no, no, digo el acto de la brutalidad no es un problema de número la violencia la violencia de una persona solo que la matan es violenta igual entonces después cuando Rosas manda una expedición al interior en 1840 que lucha contra la coalición del norte en la cual hay una alianza de antiguos unitarios el Chacho Peñalosa jóvenes románticos todos unidos contra Rosas esa expedición contada por los propios que participaron en la expedición no por los enemigos cometió actos terribles despellejamientos humanos digamos matanzas a Granel después después de Pavón por ejemplo el ejército liberal que ataca que vence al interior termina a la confederación ataca un campamento a la noche en Cañada de Gómez y aniquilan durmiendo un montón de soldados que estaban ahí es decir situaciones de violencia brutal venía habiendo la guerra de la tripalencia de todos modos da un salto en la cantidad de muertos pero además en que realmente aunque es cierto que Brasil llegó la última parte la parte más violenta fueron sobre todo las tropas brasileñas después la toma de Asunción la del exterminio masivo hay un problema hay un problema a explicar y también hay un problema a explicar que es el tema y ahí no coincido exactamente como decía Mariano pero que es porque no solamente porque Solano López haya llevado la guerra hasta el final que Paraguay resiste también porque el pueblo paraguayo resiste es decir sigue hasta el final luchando de una manera muy terrible hace poco un libro muy interesante de Luca de Vila que se llama Guerra Total intenta explicar esta idea comunitaria es decir parece un pueblo campesino defendiendo su tierra un pueblo que está luchando contra lo que supone una amenaza total contra su mundo porque es muy raro entender como siguieron peleando hasta el final cuando ya la derrota era evidente hace mucho tiempo y termina una tragedia feroz para ir terminando porque me parece que hay temas esta guerra recién la estamos empezando a entender ahora falta mucho investigar falta mucha investigación también tenemos que entender cuando uno piensa en Paraguay se pone rápidamente al lado paraguayo porque son los que pierden son las víctimas son los que han sufrido lo peor pero también y esto es interesante en el documental que está en la TV pública es interesante correrse de la mirada nacional y pensar en la mirada social es decir son los soldados los que son víctimas también los soldados argentinos los brasileños es decir es un desastre para todos los que van allá y eso es lo que nos falta recuperar es decir la experiencia de los que pelearon por qué pelearon cómo vivieron esa guerra por qué se encarnizaron es decir por qué lucharon lo llevaban con cadenas pero también lo que muestra una vez que lo llevaban es que ese estado esos estados por primera vez en la historia lograron tener la capacidad de cohesionar unidades militares muy grandes y hacerlas pelear y que no deserten todos es decir con eso alcanza con la violencia en parte es decir hay represión pero hay evidencias previas en la historia argentina de ejércitos que desertan enteros mismo antes de la guerra de Paraguay en Basualdo y Toledo el ejército de Urquiza en uno de los episodios más lindos para mí de la historia argentina se va entero y sin embargo en el frente después lograron hacerlos pelear y no solamente uno logra eso con látigo es el momento también que hay que entender todavía de construcción de identidad nacional de la idea de compartir de cada uno que está peleando una guerra por su nación que es algo bastante novedoso hasta entonces para este país entonces me parece que lo que nos falta digamos es que no nos alcanza solamente con saber las consecuencias de una guerra hasta ahora lo único que hemos sabido son resultados y con resultados no se hace la historia si necesitamos reconstruir la experiencia de los que pelearon es decir la guerra en sí digamos darle el protagonismo a los que fueron a pelear ahí termino voy a retomar otra vez la analogía un poco forzada de Malvinas cuando uno piensa en la guerra de Malvinas es la guerra que lleva adelante con una causa legítima una dictadura cuyo interés no son las Malvinas sino construir un apoyo popular para su gobierno es decir una guerra terrible y entonces a muchos historiadores durante mucho tiempo les costó mucho lidiar con esa guerra pues es una guerra de la dictadura pero ¿qué pasaba con los que fueron a pelear? es decir cuando uno ve los documentales cuando habla con los excombatientes digamos fueron a pelear allá es decir y tienen una experiencia entonces la guerra de Malvinas se contó sin ellos durante mucho tiempo simplemente se los victimizó puras víctimas sin darles una voz con la guerra de Paraguay un poco pasa eso es decir bueno es un desastre es una tragedia para los paraguayos para los pobres que fueron enviados a pelear pero ¿qué pasó con esa gente? es decir el hecho de que la guerra no es una guerra que nosotros podemos reivindicar en lo más mínimo porque terminó en el exterminio de un pueblo vecino no exterminio total pero prácticamente no nos tiene que hacer olvidar de todos lados que recuperemos la experiencia de los que estuvieron ahí es decir que tratemos de pensar por qué pasó lo que pasó porque me parece que todavía nos faltan muchas respuestas y creo que por lo que estamos viendo es que es urgente buscarlas eso bien disculpen antes de que tome la palabra Norberto Galas voy a pedir un minuto porque hay más gente de la que habíamos previsto y están colocando más sonido así que nada más que uno o dos minutos si continuamos ya pasaron los dos minutos ya está solucionado el tema bien entonces vamos a escuchar ahora a Norberto Galas por supuesto no necesita ninguna presentación simplemente me interesaría señalar que es una de las figuras probablemente la más importante que viene animando diría así la discusión pública a propósito de la historia en la Argentina desde mediados de los años 60 y eso es bien interesante porque sabemos lo que ha pasado en la Argentina entre el 60 y esta parte la cantidad de momentos de retroceso de repliegues etcétera y esa voz se mantuvo trayendo de una y otra forma y permanentemente este interés público por hacer difundir la historia así que Norberto Galas bueno lo que yo creo con respecto a esta cuestión es que el momento es muy oportuno para discutir esta cuestión en este sentido creo que hay que agradecer a los que tuvieron la iniciativa creo también una cuestión de honestidad intelectual es que agradecerle a la profesora Isla Sábato que esté aquí presente porque según los historiadores tratamos de ser científicos pero también recogemos versiones las versiones son que algunas figuras importantes que aparecen normalmente por televisión hablando de historia argentina se negaron a integrar el panel entonces creo que creo que hay que agradecerle su presencia yo empezaría por decir lo siguiente me parece que el momento es oportuno porque tengo casi la convicción que en el futuro va a haber que enseñar especialmente historia latinoamericana dado lo que se está produciendo en América Latina y desde una perspectiva latinoamericana es posible me parece una comprensión de la historia de lo ocurrido en la guerra del Paraguay porque si nosotros analizamos lo ocurrido en la guerra del Paraguay desde la perspectiva de la historia argentina como Argentina una nación va a ocurrir que estos chicos que están cada vez más rápidos con internet y todas esas cosas nos van a preguntar Alberti Guido Espano Olegario Andrade Rafael Hernández eran traidores a la patria estaban todos en contra de la guerra era traidor a la patria Felipe Varela Juan de Dios Videla los montoneros de la revolución de los colorados del 66 del 66 nos van a decir también quizás algo que en cierto sentido se dijo aquí la lucha bélica y sangrienta es casi permanente desde 1811 cuando la revolución de mayo a mi juicio se frustra el 5 y 6 de abril cuando desaparecen los morenistas ya está muerto según se presume envenenado que no se puede probar y se producen las montoneras como consecuencia de una política que es una política centralista de centralismo porteño centralismo porteño que va a realizar a llevar Rivadavia también adelante en conexión con el capital británico con bancos de descuento del banco nacional el empréstito de Barimbrado es el inicio de la edad externa y que va a realizar también Rosas que va a ser un centralista también de la provincia de Buenos Aires y que después de Pavón yo creo que no se puede analizar la guerra del Paraguay sino analizar lo que ocurre después de Pavón después de Pavón Mitre envía ejércitos a todo el noroeste para destruir a los enemigos de él esos ejércitos curiosamente están dirigidos no por argentinos sino por orientales es decir Celal Pavonero Benancio Flores Benancio Rivas Ambrosio Sández José Miguel Arredondo Benancio Flores como dijo acá el amigo se despachó después de encañada de Gómez 400 degollados que los sorprendió Infraganti después de producir la batalla de Pavón y digo yo 400 y Hernández se salvó a penitas con lo cual nos salvamos nosotros a penitas de Martín Fierro porque si no no hubiera habido Martín Fierro creo que ¿cómo es posible por ejemplo que el hijo de Urquiza se haya pasado al Paraguay o que el hijo de Estanilado López del Caudillo de Santa Fecina se haya pasado al Paraguay si nos dicen que el Paraguay era una nación que la bandoliental era una nación que la Argentina era una nación o la nación es América Latina y eso era una guerra civil que lo dice Pomer pero antes lo dijo Alberti por supuesto Alberti dijo que evidentemente los enemigos que tenía Benancio Flores el partido colorado Uruguay eran los blancos uruguayos Timoteo Aparicio Basilio Muñoz el lado de la campaña uruguaya que los enemigos que tenía Mitre eran las montoneras del interior era Felipe Varela era el chacho al cual lo trataron así lo tirotearon y lo degollaron después pusieron la cabeza en nombre de la civilización expuesta en Olta para que según decía Sarmiento eso era necesario porque como Facundo Quiroga murió y no se lo exhibió muerto los gauchos venían y clavaban el cuchillo en la mesa del boliche y decían Facundo vive para demostrar que el caudillo había muerto era necesario cortar la cabeza y exponerlo para que las chusmas como decían los liberales de aquel tiempo se dieran cuenta de que bueno se había muerto realmente entonces yo pienso que esta es una guerra civil diciendo con que no haya influencia inglesa creo que hubo influencia inglesa últimamente he visto que las facultades hacen una diferencia entre imperialismo formal e imperialismo informal imperialismo formal sería cuando un país ataca a otro se posesiona del otro con un ejército de ocupación imperialismo informal cuando le controla los resortes económicos principales lo maneja pero informalmente le permite que tenga bandera himno escarapela bueno en la Argentina yo estoy convencido de que desde el gobierno de Mitre hasta el 17 de octubre del 45 este fue un país dominado por el llamado imperialismo informal por lo que yo llamo imperialismo para mi lo otro es colonialismo colonialismo es el ataque cuando se produce con Estados Unidos que manda su ejército a Nicaragua manda sus marines a Guatemala todas estas cosas desgraciadas que ya sabemos yo dirle entonces que lo que decía Mitre es de Mitre bueno perdón disculpen lo que decía Alberti que decía en el fondo esto es una guerra civil bajo la forma de una guerra internacional lo consolidaba lo ratificaba la nación el diario la nación cuando decía las alianzas del río de la plata quedan así definidas la alianza de la civilización es decir las formas regulares de gobierno que en el caso de la república argentina decía la banda oriental y el brasil y por otro lado la alianza de la barbarie que era el gobierno paraguayo todo el interior argentino que eran bárbaros y el interior de la banda oriental que eran bárbaros es decir que entonces se producía este hecho que es lo que decía Alberti para Melancho Flores oriental colorado su verdadero enemigo eran los blancos orientales era una guerra civil para Melancho su verdadero enemigo eran las provincias del interior Felipe Varela dice en una proclama yo creo que exageradamente que la política que se realizó entre 1862 y 1864 por los ejércitos porteños que van a establecer el orden en el interior dijo 50.000 muertos creo que debe haber una exageración allí porque 50.000 muertos sobre una población de un millón y medio de habitantes es una cosa horrenda si la comparamos con los 30.000 desaparecidos en relación a 30 millones de habitantes bueno y creo que entonces este este proclama de López Jordán por ejemplo que acá fue mencionado López Jordán que era la mano derecha de Urquiza y que le dice a Urquiza usted no llama para combatir al Paraguay nunca general llámenos para pelear a los porteños y brasileros esos son nuestros enemigos yo estoy seguro del verdadero sentimiento del pueblo argentino así rápidamente porque hay poco tiempo y son cosas que se conocen poco pero bueno acá no se han dicho pero se producen en el ejército cuando cuando Mitre y Urquiza Urquiza con todas sus vacilaciones y sus trapizondas este se deciden a formar el ejército para entrar en la guerra están los desbandes a que acá se hizo referencia desbandes de Basualdo y Toledo en Entre Ríos de 8000 hombres Urquiza trata de ponerlos en caja y no puede y entonces hace un negocio de venta de 30.000 caballos al imperio del Brasil que le deja una suculenta ganancia y se recluye en su palacio San José y se olvida de la guerra en la Rioja se sublevan en Catuna la fuerza de Olegio Salazar en Córdoba voluntarios atados codo a codo en Santa Fe Telma López el hijo de Caudillo se une a los paraguayos el hijo de Daniel López en San Luis en San Luis se produce la sublevación de Juan de la Rosa Quiroga en Catamarca se encuentra una factura después pasado el tiempo que dice le paso la factura por 200 grillos necesarios para enviar los voluntarios a la guerra en Santiago del Esteo se ha hecho famoso y después Fermín Chávez lo llevó a una zamba que yo le mando a los voluntarios devuelvo de las moneas Cárcano dice resisten a Buenos Aires y al imperio porque el Paraguay es amigo y vecino por eso huyen a los montes hombres que han peleado siempre y de gran coraje en Salta se subleva un contingente con 200 hombres en Santiago del Esteo se sublevan 8000 hombres 800 hombres en Fuerte la Viuda en Entre Ríos se desbandan 3000 hombres en Logoyá y Victoria en Corrientes desertan tropas con jefes y oficiales y se hace común en Corrientes la Quintada la Quintada era que cada 5 desertores uno era fusilado los demás eran apresados es decir con los demás los 4 eran benignos esto lleva a que Hilario Azcazubi se ha enviado a Europa para contratar mercenarios para cubrir ese ejército los paraguayos prisioneros eran después de prisioneros se los soltaba fusil en mano y se los obligaba a incorporarse al ejército que era el ejército de Mitre y si no eran fusilados por desertores mientras actuaba en Buenos Aires la legión paraguaya aliada a Mitri en Cuyo se produce la revolución dirigida por Carlos Juan Rodríguez que generalmente no se menciona mucho y los muchos historiadores jóvenes no lo conocen y Juan de Dios Videla que toman Cuyo Felipe Varela toma Catamarca de la Rioja en 5 años de guerra hay en el territorio argentino 85 revoluciones 27 sublevaciones y 43 movimientos de disidencia y deserción en cambio casi no hubo deserciones en el ejército paraguayo Mitre le dice a Carlos Paz a Marcos Paz el vicepresidente en una carta si la mitad de corrientes no hubiera traicionado la causa nacional armando ese favor del enemigo si Entre Ríos no se hubiera sublevado dos veces si casi todos los contingentes incompletos de las provincias no se hubieran sublevado haberían cumplido con su deber si una opinión simpática al enemigo no hubiese alentrado la traición quien duda que la guerra estaría ya terminada yo diría que esto se suma a intelectuales que algunos mencioné otros no mencioné el abuelo de Carriego Emilio Castro Buedo los AACON perdón de los que están ahora son antepasados Francisco Fernández Ovidio Lagos fundador de la capital Agustín de Vedia Francisco Fernández mucha gente y diría que esto no es que en esta guerra civil intervino tropas inglesas pero si lo que hubo fue financiación británica y creo que entonces hay una incomprensión con respecto a lo que es el imperialismo el colonialismo es el ataque militar sobre un país y su dominación el imperialismo es el control de los resortes fundamentales a mí no me va ni me viene que el presidente de la nación sea quien sea si el ministro era Kegge de Bacena porque Kegge de Bacena era un hombre del sur del TEC y lo mismo ha pasado en Argentina con todos los economistas del elenco estable de economistas que conocimos en este caso hubo un empréstito de 2.500.000 libras logrado por Norberto de la Riestra que desgraciadamente tiene una avenida cerca de mi casa todavía Norberto de la Riestra que había este desde joven había participado en la empresa Nikolson Green Company que consigue reestructurar el empréstito Baring y llevarlo 2.500.000 y consigue otros 2.500.000 libras préstamos otorgados por el banco de provincia de Buenos Aires a la nación porque todavía este el banco de provincia pasaba a la nación préstamos el banco de Londres el banco de Londres este figuran ahí Tomás Armstrong por ejemplo Tomás Armstrong hizo una donación de 50.000 pesos oro por cada año que durara la guerra era el director del ferrocarril central argentino negoció los pagos de la deuda a Baring Eduardo Lamp que formaba parte también que fue presidente del ferrocarril sur que era la concesión hecha a los ingleses George Drabble George Drabble es una ciudad típica del imperialismo porque el imperialismo tiene carne y huesos se realiza a través de hombres Drabble vino aquí a la Argentina cuando el gobierno de Santa Fe intervino a la sucursal del banco de Londres de Santa Fe y entonces el banco de Londres hizo llamar a una cañonera que le puso un rosario a punto de cañonera de rosario y llamaron al abogado de ellos que era el doctor Quintana que fue presidente de la nación el doctor Quintana fue presidente de la nación esto era una semicolonia individentemente porque si no no se explica ni imperialismo formal ni informal era lisa y llanamente una semicolonia el doctor Quintana defendió al banco de Londres de América del Sur y hasta que vino Drabble y arregló el entuerto y consiguió algunas ventajas pero no pudo conseguir que el banco de Londres de América del Sur emitiera dinero que es lo que ellos querían hacer Drabble fue el que fundó uno de los primeros frigoríficos fue hombre de los ferrocarriles fue hombre que intervino en la negociación de la deuda bueno todos estos hombres son los que intervinieron del banco de Londres que también hizo un aporte importante después están los proveedores de la guerra porque Inglaterra por supuesto nunca estuvo sola cuando quiso dominar un país estuvo por ejemplo Berancho Flores el legollador de Cañada de Gómez junto con Mitre y José Gregorio Lezama se reunieron en la casa de Lezama dos días antes con Flores dos días antes que Flores se marcaran la banda oriental y le dieron a Flores seis mil onzas de oro y una letra abierta para girar contra Lezama Lezama como ustedes saben se han ido a Mar del Plata una vez tiene nombre de estación por los campos de Lezama Lezama le ha donado una miseria porque ha donado cincuenta revólveres y cinco mil tiros pero después habrá donado algo más seguramente los proveedores de la guerra como una cárcel Lanús por eso existe Lanús por eso existe Lanús disculpen si hay algún hincha de Lanús pero la cárcel Lanús fue uno de los proveedores de la guerra Ambrosio Plácido Lezica uno de los hombres más poderosos económicamente ya termino en el libro La alianza con el Brasil Lezama afirma los bienes abstractos de progreso y civilización serán para los paraguayos pero los beneficios concretos de aperturas de mercados aumentos de exportaciones y fomento de nuestros verdaderos intereses comerciales serán para los lejanos y exóticos dueños de la civilización liberal hubo empleos escritos brasileños al país que provenían de Rochil de la banca Rochil la participación uruguaya fue financiada fundamentalmente también por el Brasil y todo eso terminó en que en un hecho bastante actual si bien ahora han cambiado de domicilio porque los proveedores de la guerra Ambrosio Lezica Cándido Galván Ana Cárcel Lanús José Balcarce toda gente de apellido son los proveedores de la guerra que hicieron grandes negocios y le regalaron a Mitre la casa para que instalara la aldea de la nación que después se ha mudado pero que bueno era una atención entonces yo creo que fue una guerra civil con este apoyatura que significaba qué cosa significaba para la Argentina la consolidación del mitrismo en el poder es decir la consolidación de la semicolonia argentina con los ferrocarriles ingleses los seguros ingleses los bancos ingleses que no tuviera la Argentina la industria que no tuviera la Argentina flota fluvial flota mercante quiero decir y también que el partido colorado se asentara en el Uruguay y que desapareciera el único país prácticamente que fue devastado que tenía un intento de desarrollo propio que no tenía oligarquía porque había distribuido la tierra y que luchó heroicamente hasta lo último para tratar de defenderse de este modelo que es el modelo que en definitiva vienen practicando algunos países hoy en América Latina que debe reconocer esta guerra de esa perspectiva latinoamericana porque si no resulta incomprensible nada más aplausos aplausos Bueno, muchísimas gracias Norberto, fantástica esta intervención. Me toca ahora darle la palabra a Hilda Sábato, comentar que Hilda Sábato es la profesora titular de la Cátedra de Historia Argentina II en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero sobre todo también me gustaría decir que Hilda Sábato es una de las principales historiadoras y animadoras de esto que fue la renovación historiográfica, que partió en Buenos Aires pero que influyó en la historiografía de todo el país a partir de los años 80, de la recuperación de la democracia. También me gustaría añadir que Hilda Sábato es una gran profesora y que muchos de nosotros, que hoy y que incluso en aquel momento cuando éramos sus alumnos teníamos opiniones políticas distintas, sin embargo pudimos formarnos gracias a sus lecturas en un momento, los años 80, donde la historia parecía absolutamente olvidada, donde cantidad de libros, de los más importantes libros de historia de nuestro país, estaban también postergados. En esa cátedra aprendimos a seguir profundizando sobre la historia argentina, incluso con las diferencias, lo que es muy valioso también. Bueno, por supuesto, es autora de cantidad de libros, el último libro de ellas es Buenos Aires en Armas o La Revolución de 1880, así que darle la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Javier, bueno, esta introducción, agradezco la invitación y la iniciativa que me parece lindísimo, esto de realmente tener la oportunidad de discutir sobre un tema tan clave para nuestra historia y les agradezco a todos ustedes que estén acá, aunque la verdad que es difícil hablar después de Norberto. Así que, bueno, no pretendo competir, sino simplemente continuar con esto que me toca hablar en cuarto lugar y eso nunca es lo más fácil. Pero bueno, de todas maneras, la primera cosa que me gustaría decir es que este, como ya sabemos y se ha dicho más de una vez, la guerra fue un episodio crucial en la historia de la región y creo que efectivamente no podemos hablar acá de la Argentina, sino de la región, de América Latina, pero sobre todo de la región sur. Y creo que es muy importante por cuatro puntos que voy a mencionar y que tienen que ver también con las consecuencias de esa guerra. La primera es que fue, como dijo Mariano al principio, la contienda más larga y destructiva de Sudamérica en el siglo XIX. Se prolongó más de cinco años, a pesar de lo desparejo de los recursos, durante los cuales se perdieron alrededor de 300.000 vidas, tres cuartas partes de ellas paraguayos. Los muertos por enfermedades y por hambre superaron a los producidos en los campos de batalla. Es una cosa que ocurre y que ocurría sobre todo en esas guerras, pero sigue ocurriendo, que las muertes eran muchas veces consecuencias de los efectos de la guerra, más que de la guerra misma. En segundo lugar, fue una guerra, y aquí retomo algo que también se señala al principio del documental, una guerra moderna, también la mencionó Mariano, con nuevos métodos y tecnologías, en fin, hay una serie de cuestiones que hablan de incluso una especie de masividad impersonal de la máquina bélica. Hay una máquina bélica. Pero esto se combinó, y esto es lo que también resulta muy interesante, con formas muy tradicionales de hacer la guerra. El combate cuerpo a cuerpo, las concepciones incluso del honor que presidían a los actos de los soldados en el campo de batalla. Hay una serie de cosas que entonces la convierten en una guerra de tránsito entre las tradicionales guerras y la modernidad. En el tercer término, la guerra fue un momento clave en la definición de la geografía política de la región. Brasil y la Argentina se consolidaron como potencias regionales, se fijaron los límites interestatales, beneficiando a los vencedores, se dispuso definitivamente la libre navegación de los ríos y el Paraguay quedó subordinado a sus poderosos vecinos, gestándose un nuevo equilibrio entre los estados sudamericanos. Más controvertidas resultaron las consecuencias internas en materia de construcción del Estado y afirmación de la nacionalidad en cada uno de esos países, ninguno de los cuales salió indemne de la guerra. La guerra destruyó el Paraguay, pero los países que participaron tuvieron consecuencias, incluso los actores centrales de esta guerra, las dirigencias, ganaron la guerra, pero a ellos como grupos o personas no les fue del todo bien. En cuarto lugar, como vamos a ver enseguida, el conflicto resultó en la ruina del Paraguay, fue ocupado militarmente, el territorio fue arrasado por las tropias propias, ajenas y también por las propias, la población quedó reducida a menos de la mitad, las fronteras se vieron contraídas y el Estado fue desmantelado. Bien, esto es lo que tenemos entre manos, la historia de esta guerra se ha contado muchas veces, hay muchas diversas perspectivas y visiones sobre la guerra y acá se mencionaron las dos grandes corrientes principales de interpretación que uno podría sintetizar en la lectura en clave de los vencedores y que no tiene solo que ver con la Argentina. La lectura en clave de los vencedores, que interpretó esta guerra en términos de la lucha contra la tiranía y presentó a López como el Nerón americano y otras figuras por el estilo. La lectura en clave de los vencidos, que llevó a la idealización del Paraguay de López como víctima de la codicia liberal e imperial, que esta segunda versión tiene distintos registros. Acá mencionaron el revisionismo que es lo que todos nosotros conocemos, pero en realidad esta revisión no empezó en la Argentina. Empezó en Paraguay, donde a principios del siglo XX comienza una revisión de la historia que había impuesto la visión vencedora, una revisión que fue pasando por distintas etapas hasta convertirse en la historia oficial de ese país después del triunfo que los paraguayos tuvieron en otra guerra bastante trágica que también habría que mencionar, que es la guerra contra Bolivia, donde los héroes no son los mismos, digamos. Y que fue llevada a la máxima expresión durante la dictadura de Stresner, que se identificó e hizo una operación ideológica, no tiene nada que ver con López, pobre, no tenía nada que ver con Stresner, sino Stresner sí construye la historia oficial del Paraguay recuperando a López. En la Argentina las miradas revisionistas fueron las que recuperaron esta lectura en clave de los vencidos, con un impacto fuerte, yo creo, en la memoria histórica de los argentinos. En realidad es una versión que ha tenido enorme difusión gracias a la pluma y a la actividad que han tenido toda la corriente revisionista y que hoy, como sabemos, está de nuevo sobre el tapete. Estas dos, yo creo que acá Gabriel habló y también Mariano hablaron de la historiografía reciente, esto es, de la producción historiográfica que se ha hecho en los últimos 30 años, digamos, desde la recuperación de la democracia en adelante. Pero yo quiero referirme no solo a esa historiografía, que efectivamente ha trabajado poco sobre la guerra del Paraguay, y me parece interesante las hipótesis que planteaba Gabriel sobre por qué. Me gustaría referirme también a una historiografía más amplia, porque esta guerra no solo interesó a los argentinos, hay una producción historiográfica mucho más amplia que la argentina en otros lugares. Una historiografía nueva que se pregunta toma distancia de las interpretaciones más esquemáticas que plantean la guerra, como una pelea entre buenos y malos, para unos los buenos son unos, para otros los malos los buenos son otros, pero es una interpretación que tiene que ver sobre todo con esta idea de acá hay un bueno y hay un malo. La historiografía más reciente, y esto tiene que ver con lo que también decía Mariano respecto a qué hacemos los historiadores, cómo nos interrogamos, qué preguntamos, se interroga por lo que pasó, investiga con las herramientas del oficio que no son fáciles, y ofrece, yo creo, versiones menos sesgadas ideológicamente, aunque eso no implica que sean caretes de juicios críticos. El historiador trabaja, analiza, interroga, pero también tiene su juicio, y lo puede emitir y está bien que lo haga, y las interpretaciones pueden ser diferentes. Pero lo importante es que abra preguntas. A mí a veces lo que me desespera de las versiones, si quiere, ideologizadas, es que cierran y no abren. Si nosotros partimos, nos sentamos a ver el video sobre la guerra del Paraguay, y ya sabemos la respuesta, estamos mal. Estamos mal porque no nos dice nada, no nos interroga, no nos preguntamos. Si ya sabemos quién es el malo, quién es el bueno, dónde están las respuestas, cómo fue todo, no miremos el video porque ya está, lo sabemos. ¿Para qué? ¿Para entretenernos un rato? Puede ser. Pero no nos ayuda, como ciudadanos, como argentinos, a tener una visión crítica de la realidad que va más allá de las visiones dicotómicas. Entonces, sobre ese punto no está todo dicho. Hay mucho que indagar sobre la guerra del Paraguay. Un hecho trascendente y brutal, pero que todavía falta mucho. Yo digo, hay una historiografía en la cual los argentinos estamos atrasados, pero, digo, los historiadores argentinos, y me hago cargo. En el caso de Brasil hay trabajos y hay mucha gente trabajando sobre estos temas con una visión historiográfica, quiero decir, reciente. En la Argentina hay alguna gente que está haciendo ahora tesis sobre este tema, o sea, hay gente joven que está trabajando sobre estos temas. En Paraguay ha sido muy difícil para los historiadores intentar sortear esa visión tan monolítica que han heredado, pero hay algunos historiadores como Milda Rivarola y otra gente que trabajan con otra mirada, y fuera del área. Hay historiadores alemanes, hay historiadores franceses. Luc Cardevila, el trabajo que mencionó Gabriel, yo se los recomiendo, está en castellano, es fabuloso, es un historiador francés que ha trabajado sobre la guerra del Paraguay, vista o pensada desde el Paraguay, no desde la Argentina, no desde Brasil, sino desde el Paraguay. Y abre la cabeza, uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas que dice, pero abre la cabeza. Entonces, estos trabajos sí, efectivamente, se alejan de las hipótesis más cerradas, ya lo mencionó Gravel, que adjudicaba en Inglaterra un papel central en la gestación y desarrollo de la guerra, lo cual no quiere decir que no hayan tenido apoyo la guerra, pero la gestación y el desarrollo. También el tema de la industrialización paraguaya, todo eso está bastante ya dejado de lado, por lo menos los historiadores no han encontrado evidencias suficientes para sostenerlo. Entonces, en cambio, ponen el foco en dos planos. Primero, en lo referente a la cuestión de la soberanía, los límites y la competencia por la supremacía entre los estados involucrados. Esta es la idea de que esta es una guerra en que lo que está en disputa es el poder de estos nuevos estados. En el caso de Brasil no es nuevo, pero en el caso de la Argentina sí. Y también, en relación a la política interna, las redes y las alianzas políticas atravesaban las fronteras e influían en la construcción del poder en cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, vemos, como bien decía, obviamente, los colorados uruguayos eran aliados de los liberales argentinos, los blancos, para confundirnos bien, los blancos uruguayos estaban relacionados con nuestros colorados, o sea, con los federales, y así sucesivamente. Entonces, hay una cuestión también que tiene que ver con las disputas políticas internas en cada espacio regional. Bien, Luca de Vila dice una frase que me gusta y la voy a citar. Dice, la guerra significó la finalización de la recomposición geopolítica regional iniciada con las independencias. Y tomo lo de Gabriel de nuevo. Consistió en la estabilización de las fronteras estatales y del equilibrio entre las dos potencias continentales, Argentina y Brasil, y la interiorización de los estados nacionales. O sea, es una guerra que termina siendo una guerra de definición estatal. Entonces, este es un punto. Segundo punto que me gustaría plantearme. ¿Cómo, digo, si nosotros tenemos por delante la tarea de seguir trabajando sobre esta guerra o profundizar? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo llegamos a pensar la guerra? ¿Era inevitable la guerra? Es una pregunta, ¿no? ¿Y por qué hubo guerra? Porque uno podría pensar que muchas de las cosas que pasaron podían haber pasado sin necesidad del episodio guerra, de ese acontecimiento tremendo. Entonces, allí hay que pensar en aproximaciones sucesivas. Hay causas, como en todas las cosas en la historia, hay causas estructurales, causas que tienen que ver con cosas que están pasando a nivel estructural, reorganización del mundo, intereses económicos, etc. Pero hay también causas coyunturales, peleas que tienen que ver con cosas del momento y finalmente también hay contingencias. Hay decisiones. Los hombres toman decisiones que a veces no se entienden. Y a veces llevan a consecuencias trágicas, sobre todo cuando los hombres tienen mucho poder. Y digo hombres porque las mujeres tenían mucho menos poder. Incluso en Paraguay, donde a pesar de que después de la guerra quedaron sobre todo las mujeres, nunca las mujeres en Paraguay tuvieron poder. Y esto hay que decirlo. Nunca se les dio ni el voto, hasta mucho después, ni tampoco tuvieron influencia pública. Eso es un comentario al margen. De todas maneras, lo que quiero entonces decir es, hay que preguntarse sobre los distintos niveles. Y ahí yo quiero decir, estoy de acuerdo con que la guerra empezó antes. No empezó con la invasión. Pero empezó, tampoco empezó necesariamente con, podemos discutir esto por años, ¿no? No empezó necesariamente con la invasión de flores al Uruguay. Aunque ese es un episodio clave. Y si yo tengo que empezar a contar la guerra, la empiezo a contar de ahí. Pero esto es parte de una lucha anterior. Los brasileros estaban metidos en el Uruguay hace muchísimo tiempo. El Uruguay tenía una fractura interna. Y hay que decir que uno llora por la masacre, por el sitio de Paysandú. Y todos nos acordamos de Leandro Gómez. Pero también hay que acordarse de la masacre de Quinteros. Que ocurrió pocos años antes, donde los blancos masacraron a los colorados. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay una historia detrás. Y es una historia de conflictos regionales donde las partes jugaban cada una y en cada momento de distintas maneras. No nos podemos olvidar que Rosas se negaba a reconocer la independencia del Paraguay. Y que Urquiza tenía muy buenas relaciones con los López. Pero luego Urquiza cambió de idea. Entonces, con esto digo, acá hay una historia que hay que mirarla en perspectiva. Y mirarla en perspectiva quiere decir entender las luchas internas y los grupos políticos tal y como se... Y podemos hablar de esto después si quieren. El punto que me interesa señalar ahora es que... Bueno, por lo tanto, perdón, esos cruces significan que aquí hay guerra civil, efectivamente, en una región. Pero una guerra civil que va a derivar en formato nacional. Va a terminar siendo una guerra entre naciones. Y así va a ser interpretada luego. El quinto punto tiene que ver con la violencia. Me interesa mucho porque me parece que una de las preguntas que ustedes hacían era por la violencia y la virulencia de la violencia. Primero, la primera cosa que hay que decir es que la violencia hay que historizarla. No es lo mismo, o sea, la sensibilidad social respecto a la violencia no es la misma a lo largo de la historia. Va cambiando. La gente piensa que hay cosas que son intolerables hoy que no eran intolerables hace 100 años. No digo la guerra del Paraguay. Pero me interesa así marcarlo porque el recurso a las armas, y acá se ha señalado mucho eso, el recurso a las armas, es decir, pelear con las armas en la mano, era habitual en la dinámica política del periodo. Yo ahora, en los últimos años, me he dedicado a estudiar eso. El uso de la fuerza era un importante elemento de la vida política. La gente, digamos, los grupos políticos se agarraban a los tiros. Y esto no era considerado ni un salvajismo ni nada. Era parte de la cultura política de la época. Por lo tanto, las ideas, digamos, en ese sentido, uno puede hoy señalar algunas de las cosas que se señalaron acá y habría que señalarlas del otro lado porque de todos lados se cometían estos actos que hoy nos parecen vandalismos y que en la época, bueno, no lo eran tanto. Esto no quiere decir que nosotros no lo critiquemos, pero hay que ubicarse en la cabeza de los contemporáneos. Y ahí quiero decir algo respecto a que justamente, y yo creo que ahí hay un punto interesante, en el momento en que ocurre la guerra del Paraguay, está empezando a haber un cambio de sensibilidad respecto de la violencia política en la Argentina. Cuando efectivamente el chacho es asesinado y su cabeza puesta en la pica, tal cual había sido puesta en la pica la cabeza de Marco Avellaneda algunos años antes, en Tucumán, por parte de las fuerzas rocistas. Pero bueno, digo, eso era parte de un escenario. Pero cuando ocurre lo del chacho, es un escándalo. Sarmiento dijo lo que dijo, pero se peleó con Mitre. Rawson, que era ministro del Interior, salió a discutir lo que habían hecho. No porque se volvieron buenos, sino porque había cosas que estaban cambiando respecto a qué se consideraba tolerable y no tolerable. El propio chacho tenía, y hay cartas de él muy interesantes al respecto, tenía que controlar a sus fuerzas para que no cometieran desmanes. Y de hecho, hay instrucciones del chacho y de los otros caudillos jefes con penas muy fuertes para los soldados que cometieran crímenes, violaciones, etc. Esto quiere decir, y dice el chacho, cuidado porque estamos peleando con hermanos. Y se refiere a hermanos a los liberales, no se refiere por hermanos a otros federales. De manera que hay algo que está cambiando. En ese momento cae la guerra del Paraguay. Y la violencia, en contrario de lo que parecía que había una nueva sensibilidad, multiplica la apuesta. Y hay lo que se llamó la guerra total. Entonces, allí yo creo que el país es arrasado, pero hay también, es muy interesante, las violencias de esta guerra fueron atroces aún para la sensibilidad de la época. Esto es lo que me interesa señalar. Porque atrocidades, bueno, qué sé yo, a ti la cometía atrocidades. Ahora, en la sensibilidad de la época, las cosas que se hicieron en Paraguay eran criticadas por los contemporáneos. Y no digo por los adversarios. Emilio Mitre, general del ejército, mandado, no era amigo de su hermano, sino era mandado por Sarmiento. Después que ya las tropas argentinas se habían ido prácticamente al Paraguay, quedaban pocas. Manda una carta horrorizado por los vandalismos de los brasileros, con la toma de Asunción. Entonces, ahí hay algo. Digo, con esto lo que quiero decir es, hay que empezar a tratar de entender qué es esa violencia y por qué esa violencia. Y para eso hay que pasar de la idea, unos son asesinos, los otros son víctimas. Hay cosas que la sociedad no aguanta. Y hay cosas que la sociedad aguanta. Esto, en general, todo esta, lo que uno podía llamar hoy, esa brutalidad de la guerra, además estaba acompañada por imágenes y discursos, en el que el que está enfrente, a diferencia de lo que decía el Chacho o lo que decía Rawson, ojo que estos son hermanos, en las imágenes y los discursos, y ustedes van a ver en el Cabichuy, que es ese diario que se publicaba en las trincheras paraguayas, pero también si uno mira las caricaturas argentinas, los paraguayos en las argentinas son retratados como bárbaros, pero los brasileros en las caricaturas paraguayas son retratados como monos, y además se burlan porque son negros. O sea, esto quiere decir que hay una representación que acompaña a la violencia, que tiene que ver con sacarle la naturaleza humana al otro. Si el otro es un animal, yo lo puedo matar. Si es un hombre, bueno. Entonces, esas son las cosas que yo creo que, y ya voy a terminar, creo que eso es lo que tenemos que seguir avanzando para entender cómo funcionaba esa guerra. Una cosa muy breve para terminar. La violencia externa ejercida se ejerció sobre Paraguay, fue una guerra de ocupación, los paraguayos resistieron, y no hay que quitarle responsabilidad a López, que no se rindió. Pero, nos puede parecer heroico, pero ese heroísmo costó muchas vidas también, por supuesto, de la mano de la implacabilidad de los invasores. Pero, los resultados, los resultados, bueno, fueron muchos, no voy a detenerme, no tengo tiempo, solamente quiero señalar que los verdugos también fueron víctimas políticas después. En el caso de Brasil, todos los historiadores brasileños sostienen que la guerra fue el principio del fin de la monarquía y de la esclavitud. Fue a partir de la guerra, y por las cosas que desató la guerra, que se desataron fuerzas internas en Brasil, que terminaron con la monarquía y terminaron con la esclavitud. En la Argentina, y con esto termino, Mitre perdió. O sea, la guerra se convirtió en una guerra nacional, pero Mitre fue desprestigiado por los liberales mitristas. Perdieron su lugar preponderante, fueron desprestigiados por la guerra, hackeados no solo por los opositores, sino por su mismo tronco, gente liberal que armó otra alianza política. Los federales también salieron, obviamente, dañados por la represión, pero también por la ruptura que hizo Urquiza, si Urquiza parte al federalismo, no importa. Yo no tengo ninguna visión conspirativa de Urquiza, yo creo que era un hombre político y hizo lo que él creyó que tenía que hacer, por razones que él querría. No lo considero un traudeor, un vendido, no me interesa eso, me interesa saber, el tipo se quedó de un lado. Pero los liberales perdieron el lugar, perdieron en las elecciones. Mitre perdió, las elecciones se hicieron en el 68, en plena guerra, Mitre tenía el candidato y perdió. Entonces, el presidente perdió para siempre su lugar en el poder, a pesar, uno puede decir, bueno, pero los que quedaron eran amigos del... Y eran amigos, pero más o menos, digamos. Él no pudo poner su candidato, él no volvió a ser presidente, etc. Quiere decir, los liberales fueron, los liberales mitristas, fueron desplazados del poder como consecuencia de lo que hicieron en la guerra del Paraguay. No solo... Por lo tanto, eso también nos tiene que abrir las preguntas sobre cómo, más allá de la voluntad de los hombres, este tipo de episodios tan trágicos generan consecuencias, algunas muy evidentes, digamos, y previsibles, pero otras imprevisibles. Y eso es lo que para los historiadores es más interesante. Gracias. Bien. Vamos a comenzar entonces con las preguntas, ya que estamos con una novedad. La primera va a ser de la web y ahora seguimos nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, vamos a empezar. Hay alrededor de 1.500 personas que están participando en vivo en diferentes lugares de la Argentina y en otros países de América Latina. Vamos a leer una de las muchísimas preguntas que va dirigida a toda la mesa. Viene desde Asunción de Paraguay, la pregunta la formula Ana Espínola, y dice, ¿por qué hasta hoy en día en Brasil no existe una corriente fuerte de revisionismo? ¿Por qué nunca han hecho un reconocimiento de los errores y los excesos cometidos en la guerra y de los beneficios territoriales obtenidos? La verdadera integración entre los cuatro países. ¿Puede ser posible aún con la herida de esta guerra tan latente? Bien, perdón, propongo, ya que es fácil de ver que va a haber muchas preguntas, que cada una de las preguntas la tome algún miembro del panel, si no fue dirigida a uno en particular, bien, que él conteste y que al mismo tiempo intente hacer respuestas cortas que den lugar a las otras preguntas. ¿Alguien quiere? Me parece que es algo que en su momento hemos discutido conversando antes de esta presentación. Bueno, efectivamente Brasil sigue sosteniendo lo que se sostenía con los matices del caso, han pasado 150 años, que sostenía esa época. Tiene una posición, vamos a decir que imperial en algún aspecto, no quiero ir a los años 70, el imperialismo, subimperialismo y demás, y no revisa ese punto. Entonces deberíamos pensar quién sí lo revise, lo estamos revisando nosotros. Entonces en ese punto realmente me parece que vale la pena ser argentino, vale la pena discutir estas cuestiones. Brasil no lo revisa, parece que en los años 70 sí hubo algún tipo de periodista. Los historiadores brasileños. Bueno, pero no parece que sea una opinión y una posición que llegue a los medios para replantear algo de esto. Bueno, me parece que es un problema de Brasil en ese sentido, que carguen ellos con eso al respecto. Bien, uno de los primeros que levantó la mano, sí. Sí, por favor, que llegue el micrófono y apuntando al micrófono. Yo soy de acá, de Buenos Aires. Quería consultar cuál es la importancia de, más o menos, un pantallazo de la historia en las posiciones políticas que tiene uno, que tiene que tener un pueblo, una persona hoy en día, digo, pensando en esto de que la historia tiene que servir para construir posiciones políticas, que cuán importante debería ser poder aclarar bien el papel del imperialismo en nuestra historia, teniendo en cuenta sobre todo el golpe de Estado que acaba de sufrir el pueblo de Paraguay, que es un golpe, creo, contra toda América Latina, y teniendo en cuenta la acción de fuerzas que actúan hoy en contra de todos los gobiernos populares de América Latina. Bueno, en América Latina se está produciendo un fenómeno de cambios y de transformaciones muy importantes. Lo de Paraguay ha sido un retroceso, donde han jugado diversos aspectos. Tendríamos que conocer, haber conocido profundamente, haber estado en el Paraguay, ¿no es cierto? Lo cierto es que el amigo Lugo no consiguió, durante el tiempo que estuvo en el poder, crear unas bases de sustentación poderosas, crear los cuadros necesarios como para impedir un golpe. Y llegó al poder con muy poca fuerza, haciendo una alianza con el sector del Partido Liberal. Entonces, de allí se produce esta cosa de que 24 horas caiga precipitadamente. Es cierto también lo que aquí se apuntó, que las disimilitudes entre los países hacen que toda política latinoamericana deba hacerse con una gran generosidad. Porque Argentina y Brasil, frente a Uruguay y Paraguay, tienen que manejarse en el Mercosur y en todos los aspectos con una gran generosidad, porque si no, acaban tapándolos a los pequeños países, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo esencial es que estamos caminando hacia... Hemos caminado rompiendo el Alca, avanzado con el UNASUR, con el CELAC, con el Mercosur, reconociendo a nosotros mismos, intensificando el comercio, se habla de un banco del sur que no termina de concretarse, en el futuro posiblemente haya una moneda latinoamericana. Y, bueno, esperemos que luego en las próximas elecciones pueda hacer algo. Más que eso no te puedo decir. Lo que ocurre sí es que se manifiestan hechos, algunas elecciones en Brasil han sido bastante favorables, en Chile las cosas están cambiando, bastante de manera, bastante importante, está perdiendo fuerza la derecha. Y, bueno, todo lo demás está en nuestras manos. Ahí va a llegar el micrófono, perdón. Haciendo la salvedad de cuál es la situación política entre las naciones que integran el Mercosur en la actualidad. De esta manera voy a referirme a lo que significó la conducción estratégica de la guerra del Paraguay. En ningún momento hicimos referencia, ni yo creo haber escuchado, algo diferente a que la responsabilidad de la conducción de la guerra era de Argentina. Bartolo fue un mascarón de proa, puesto, como pusieron a presidente, lo pusieron a él de comandante en jefe. Tamandaré, Caxia, hacían lo que le parecía. ¿Qué conducción ejerció en la guerra? ¿Cómo concluyó esa guerra? Se habló de la ocupación, sí, de Asunción, de lo que continuó después, de las levas que hicieron los brasileños para su política esclavista y que fueron esclavos paraguayos a territorio brasileño y los crímenes de lesa humanidad que se cometió en el final de la guerra. Eso, por un lado, quisiera la reflexión de algunos de ustedes. Es decir, respecto a la conducción estratégica de la guerra. Por otro lado, versus la opinión que quedó flotando aquí del tirano sangriento, antipopular, que llevó a los niños a la muerte, recordar las gestiones, y ahí coincido con el aspecto civil que tuvo el conflicto, que hizo él frente a Mitre y a Urquiza, aquí en nuestra ciudad, en el Club del Progreso, intentando acercar las posiciones entre ellos dos. Y la solicitud de la conferencia que tuvieron, de la cual sabemos casi nada, entre él y Mitre en pleno conflicto de Paraguay. ¿Creería alguna reflexión de ustedes en ese sentido? Gracias. Bien, voy a contestar yo esta. La primera cuestión es que yo no escuché, me pareció que no escuché en esta mesa que decíamos que la conducción estratégica la tenía Argentina. Bueno, porque estamos en la Argentina. Pero en realidad, yo tenía acá anotado. En realidad, una de las cuestiones... Esas son las cosas interesantes de analizar. No estoy tampoco de acuerdo con usted en que los brasileros hacían todo. Había una diferencia de escala, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la Argentina, mientras que Brasil tenía 10 millones de habitantes y puso 140.000 personas en el frente, la Argentina tenía 1.700.000 habitantes y puso 30.000 soldados en el fuente. Eso, un momento, eso ya da la idea de la diferencia de escala, no hablar de los uruguayos que eran muy poquitos. Da la idea de la escala. Y la escala es muy importante en una guerra, ¿no es cierto? La escala, cuántos hombres, cuántos se puede poner. En cuanto a la dirección, el problema fue efectivamente que... No es que Mitre era ni un títere ni nada. Mitre tenía... Se peleaba todo el tiempo con los brasileros. Uno de los problemas de la guerra, tuvo muchos problemas esa guerra y por eso duró tanto tiempo, uno de los problemas era el desacuerdo en los mandos, incluso en los mandos brasileros. La historia de las intrigas en la corte brasilera, por si el conde de Euker, el yerno del rey, hacía esto o lo otro, mientras que Casías hacía no sé qué otra cosa, si no fueran trágicas serían desopilantes, dignas de un culebrón. De manera que efectivamente eso también es parte de lo que uno podría decir las contingencias de la guerra. Acá no hay un mando único, alguien que sabe a dónde quiere ir, no. El otro punto, el segundo punto que es el punto de... Y la escala, ¿no? Brasil. Además Argentina en el 68 prácticamente abandona el escenario de la guerra. De manera que todo el avance hacia Asunción y la derrota queda en manos de los brasileros que ocupan el territorio. Y luego son muchos años hasta que Argentina firma la paz. ¿Por qué? Hasta el año 76. Porque el tema era que los brasileros... Inmediatamente que se termina la guerra, el conflicto es Brasil-Argentina. Y hay un momento en que hay peligro de guerra entre Brasil y Argentina. Porque la rivalidad de fondo era esa. Más allá de que en la guerra se pusieran de acuerdo. Perdón. El segundo... O más o menos. El segundo punto era sobre... Ah, de Solano López. Bueno, el tema de Solano López también. Hay que leer las cosas que escriben los propios generales de Solano López. Ahí está Centurión, que ustedes lo citan mucho. Está Reskin también. Son todos hombres que estuvieron hasta el final con López. Y bueno, el tema es que López, la estructura paraguaya era una sociedad campesina, afluente, donde los varones estaban alfabetizados, pero al mismo tiempo era una sociedad muy autocrática. Era una sociedad donde el voto era nada más que para una élite propietaria. No, acá no. Eso se lo discuto de acá a la China. Y después era una sociedad donde el Parlamento no tenía ninguna influencia. Era una sociedad con una autocracia, que no es una crítica, es una descripción. Entonces la persona que mandaba, en este caso López, tenía enorme poder. Y desoyó a muchos de sus consejeros. López, desoyó a Robles, que lo mandó a matar, desoyó a Centurión, desoyó a Reskin, que le decían, esto no va más, rindámonos a la madre, bueno, al padre, sí. Quiero decir con esto que uno puede decir, no voy a juzgar a la persona, pero hay que tratar de ni considerar que él es el tirano ni es el responsable de la guerra. No es así, pero hay que poner las cosas donde están. Y hubo masacres de disidentes en Paraguay. Mujeres, niños, bueno, acá también, absolutamente. No quiero decir, lo que pasa es que usted estaba rescatando la figura de López. Yo ni la rescato ni la dejo de rescatar. Trato de entender cómo funcionó esa sociedad. Perdón, Mariano, sí. No, pero tiene que ver con esto, porque como yo traje el tema de los niños, lo voy a decir. Y a la miércoles. La primera cuestión, y acá hay edad y gente con edad suficiente. A mí se me acabó la gran Moscardó. Y los que tienen edad saben muy bien quién fue Moscardó. Yo puedo ser dueño de mi hambre, eso es ser libre, pero no del hambre de mis hijos. Y lo mismo pasa con mi vida. Voy yo solo, pero no puedo mandar a mi hija, Magdalena A, hasta que no tenga la edad suficiente para decidir ella. La batalla de Acosta Ñu, que está ahí en la bandera, los niños iban con barbas de crines. No iban vestidos de niños, con ánimo de a ver si se rinden los otros. Ahí hay 3.000 muertos. Se discute si va a ser el día del niño, el 16 de agosto y demás. Yo soy responsable de lo que hace la gente que está a mi cargo, y en el caso de menores, y en el caso de niños más. Yo no estoy de acuerdo con la gran Moscardó. Y ustedes saben muy bien quién era Moscardó, y es un anacronismo, pero en la guerra civil. Si no se rinde usted, fusilamos a su hijo. Bueno, ahí la discusión pasa también por Moscardó, aunque Moscardó pase a la historia como un héroe. Entonces, la verdad que no me gusta la gran Moscardó, y yo esto, con los niños y con los hijos, no lo hago. No sé, perderé la guerra, pasaré por cobarde, pasaré por lo que sea. Me tiene muy sin cuidado. Perdón, perdón, pero acá se... Perdón, perdón, perdón. Evidentemente va a suceder lo siguiente, quiero anticipar. Vamos a salir de acá con cantidad de preguntas que no vamos a poder hacer, y seguramente con cantidad de discusiones que vamos a tener ganas de seguir produciendo entre nosotros. Creo que va a ser un buen resultado. Va a ser un muy interesante resultado, porque la mayor parte de las veces uno sale de encuentro de estas características y no tiene más nada que pensar. Así que bueno, veamos cómo hacemos para ir equilibrando. Hay un montón de gente que quiere hablar. No voy a poder dar la palabra a todos. Perdón. Bueno, a partir de ahora... ¿Preguntas? Recojo las preguntas, me aconsejan. Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos por algunas preguntas que me lleguen. ¿Sí? Por papel... No, no, no. No, no, no. Lo que digo es... El... El... El tema es que... A ver... Estamos hablando de algo que nos involucra. Mis compañeros, mis 30.000 compañeros desaparecidos son víctimas y los gricos son asesinos. Sí, hay buenos y malos. Los que hicieron el genocidio en Paraguay son asesinos y el pueblo paraguayo fue víctima. Si vos tenés un pueblo... Bien. Si vos tenés un pueblo... ¡Bien! 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 Cortito, por favor, y ya está, ¿eh? Ya está, perdón. Permiso. Sí, pero estaba hablando. Usted que termine, ya que tomó. Vamos a hacerlo, solucionemos... Estamos... Estamos hablando de números. Si vos tenés un pueblo, cosa que se evitó, me extraña, digamos, Norberto lo ha dicho mil veces, así que no es necesario, pero los otros tres que inter... Primero, se habló de tragedia. Una tragedia no es una masacre y una masacre no es una tragedia. Una tragedia es que ayer chocó un ómnibus con un camión en Jujuy. Eso es una tragedia. Cuando tres ejércitos van hacia un país y matan a sus niños, eso es una masacre, no es una tragedia. Segundo, y con esto cierro, mi nombre es Mario Burgos, yo soy psicólogo, trabajo en atención primaria y le pregunto a los cuatro que intervinieron si las ciencias sociales en la Argentina, después del genocidio de hace tres décadas, pueden prescindir de la palabra genocidio cuando estudian la historia. Hablar del Paraguay sin hablar del genocidio no es hablar de historia. Esperen un segundito, ya está. Fue algo que interrumpió el orden, seguimos ahora con el orden de las preguntas, por favor. Sí, perdón. Vamos, sí. No hay manera, pasa que todos quieren hablar más que la pregunta. Sí, está muy bien, está bien. A ver. Hola. Bueno, vamos a leer dos preguntas que reflejan cientos de preguntas al respecto de estos dos ejes temáticos que están transmitiendo en internet. Muy brevemente antes, todo este debate los invitamos a que lo continuemos en la web. Este proyecto, Guerra Aguazú, tiene un sitio web específico donde ya hay una cantidad de debates abiertos y los invitamos a todos a participar allí también porque la charla de hoy es finita, en algún momento va a terminar y como decía recién Javier, todos nos vamos a quedar con ganas de decir cosas. La web tiene esa posibilidad. Digo las dos preguntas. Una, ¿por qué se reduce la influencia de Inglaterra en la preparación de la guerra del Paraguay? Esta pregunta fue hecha en innumerable cantidad de ocasiones durante el debate. Y la segunda viene de Corrientes, hay un colectivo de gente reunida en Corrientes viendo este debate y preguntan. Dicen, este es un debate que tiene una gran actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo analizan el papel que jugó la prensa, especialmente el diario La Nación, en la Argentina durante la guerra? Fabriel. Sí, yo creo que todavía no participó del panel. Sí, sí, también no puedo hablar. A ver, brevemente. Primero, una aclaración sobre la masacre. Por supuesto que fue una masacre. Para mí también fue una tragedia para los soldados argentinos, los soldados brasileños, que fueron enviados a pelear. Es decir, es una tragedia también para ellos. Sin duda, eso no evita para nada, ni quita el tema de que hayan masacrado a los paraguayos. Pero para mí también los combatientes tuvieron una cosa que hay que investigar, que es lo que traté de decir, que es que también hay que entender que no son, digamos, todos ellos, también algunos fueron enviados a pelear y hay que entender por qué pasó lo que pasó, por qué mataron niños. Me parece una cosa muy complicada, además de que fueron, algunos fueron esclados, pero después, ahí tenemos algo que entender, tenemos que estudiarlo. O sea que la tragedia no anula la masacre, en lo más mínimo, la incluye. Ahora, con respecto al tema de Inglaterra, digo, yo creo que hay algo que es importante. Inglaterra tuvo un papel fundamental en la historia argentina, pero no es el único actor. A veces lo exageramos hasta que solamente importa Inglaterra. Para mí, en otras oportunidades, digo, en la guerra con el Brasil, por ejemplo, el papel de Inglaterra es crucial. En las guerras del rocismo, el papel de Inglaterra es crucial. En mi opinión, no es tan crucial en la guerra del Paraguay. No quiere decir que no haya participado, pero en mi opinión le quita responsabilidad a los gobernantes locales el hecho de tirar la culpa a Inglaterra. Es decir, más culpable es Mito y más culpable es Pedro II que los ingleses. Porque además Inglaterra no siempre es un bloque sólido y un solo, digamos, tiene internas. Cuando fue la vuelta obligado, había ingleses que estaban en contra, porque hacían grandes negocios con Buenos Aires, estaban en contra de la intervención inglesa. Y el gobierno lo mandó igual. Es decir, cuando hablamos de Inglaterra, a veces pensamos en una especie de monstruo que lo fue muchas veces en un montón de lugares. Y no hace falta decirlo. Es obvio, pero el tema es que a nivel de evidencia, yo no soy un especialista en la guerra del Paraguay, no lo investigué yo mismo, no he encontrado argumentos fundamentales más allá de que prestaban plata. Y ponían cañones como hicieron en todas las guerras anteriores y en todas las posteriores, porque eran capitalistas que hacían negocios y lo que querían es abrir el mercado del Paraguay. Pero yo no le echaría la culpa de la masacre a los ingleses. Me parece que la masacre le hicieron Mitre, Pedro II y Berancio Flores. Y ellos son los responsables. Porque si no, digo, son todos marionetas de alguien que está por encima que es el gran hermano. Y no es así, no hay que desresponsabilizar. Y eso no quiere decir que no haya imperialismo británico, que fue y siempre estuvo presente en este lugar fundamental, sobre todo a nivel económico. Pero en la guerra del Paraguay, estamos hablando de un acontecimiento histórico puntual, no de la historia general del continente. En la historia general del continente, la intervención inglesa es fundamental. Y en la historia argentina también. Pero en este episodio me parece que es menor que en otros episodios. Hasta ahí. Bien. Bien. Sí. Hay una cuestión que aparece siempre en dudas. El encuentro que se mencionó recién del mariscal Solano López con Mitre, y bastante antes de Cerro Corá, es extraño. Dicen que hablaron entre 4 y 5 horas. Para mí es tan enigmático como el encuentro de Guayaquil. Tengo ante mí una sombra, y lo consulto con absoluta buena fe, que es el rol de la masonería. ¿Alguno de ustedes estudió qué pasó con esas sectas acá? Yo le diría que el planteo de los aliados, de la triple alianza, era el retiro total del mariscal. Y eso es lo que él no quería hacer. Y Mitre, en determinado momento de la reunión, le dice, yo, en definitiva, no estoy autorizado para decidir nada sin el acuerdo previo con nuestros aliados. Eso es en Yataiti y Corá. Y esto queda así, pero sigue la guerra. Pero sigue mal, porque al poco tiempo Mitre se apura a hacer el avance sobre Curupaiti, que es un error de la rafalda desde el punto de vista militar, donde muere Dominguito, que es festejado en todo el noroeste argentino, la derrota del ejército mitrista, del ejército de la triple alianza, el triunfo paraguayo. Pero creo que lo que se puede, lo que se sabe hasta ahora de ese tema es eso. Yo siempre tengo cierta resistencia a adjudicarle algunos hechos a la masonería, porque corremos el riesgo de caer en una teoría conspirativa de la historia. Y entonces, ¿para qué San Martín hizo lo que hizo y Bolívar sí hizo lo que hizo? Si en definitiva la masonería definió en Guayaquil quién tenía que hacer la guerra. Porque entonces, ¿quién está detrás de la masonería? No me parece. Me parece que la presencia de la masonería la ha sido abusada. Tuvo alguna participación en la masonería ligada a los ingleses en determinado momento, pero ha sido abusada por el revisionismo histórico de derecha, que es el que imperó durante mucho tiempo y del cual yo no participo, que sería el revisionismo histórico de Ibarguren, de Vicente Sierra, de todo ese mundo. Nosotros consideramos que lo más importante es el revisionismo de Pomer, el que modestamente hacemos nosotros, o el que ha hecho Ramos, más allá de sus calamidades políticas en sus últimos tiempos. Esta es mi idea con respecto a eso. A ver, vamos a hacer así. Pido lo siguiente. Va a haber una pregunta por la web. Faltan algunas personas que quieren preguntar. Porque no tenemos mucho más tiempo. Les pido que las preguntas nos las acerquen en un papel rápidamente y a partir de eso nosotros sí las formulamos. Si no hay acuerdo, mala suerte, pero digo, sería la forma de dar lugar a la discusión. A que siga el debate, sí. Si había que preguntar primero para poder opinar también. Ah, bueno, está bien, para una opinión. Ok. Había quedado pendiente la pregunta al respecto de cómo analizan los panelistas el papel que jugó la prensa, especialmente el diario La Nación en Argentina, durante la guerra. Bueno, es total, el apoyo de la prensa es la Nación, es el gran medio en ese momento. La Nación dice que es la cuestión de civilización o barbarie. Y es la apoyatura mediática que tiene la política de Mitre en Buenos Aires. En cambio, Olegario Andrade, con Guido Hispano, crean un periódico que se lo clausuran. Y bueno, hay todos los que tratan de... Lauriendo la Puente, que ha pasado casi desconocido a la historia, también trata de escribir sobre la guerra y también lo censuran. Entonces, La Nación juega el papel. Es bastante coherente la Nación. La Nación argentina, la Nación. Esta cuestión de la guerra del Paraguay ha sido llevada tan pocas veces a la ficción, hablando desde el actor, salvo contadas excepciones. No así, por supuesto y afortunadamente, sí fue llevada a la ficción y una realidad mucho más cercana que fue nuestra guerra de Malvinas. Entonces, la pregunta es, si diéramos por instalado y por aceptada esta controversia, esto que sobrevuela y que a muchos de nosotros nos toca muy de cerca, y es que aún en diferentes marcos históricos, sería casi un correlato la guerra del Paraguay con los motivos por los cuales la dictadura llevó adelante la guerra de Malvinas, esta intención de perpetuidad, todo esto que ya conocemos. La pregunta es, me gustaría conocer en la mesa, si diéramos por aceptada esa controversia, ¿cuál sería la opinión de todos ustedes frente a esa definición? ¿Cuál sería la definición de ustedes frente a esta cuestión? ¿Está clara la pregunta? Bueno, la mía no sería coincidente porque creo que lo de Malvinas fue una acción desesperada de la dictadura para tratar de mantenerse. Lo de Solano López fue creyendo que Urquiza se iba a levantar y se iba a producir un levantamiento en toda la zona argentina, el intento de restablecer, de evitar un desequilibrio en el plata y además porque le iban a robar los límites, porque eso está pactado antes del Tratado de la Triple Alianza. Nosotros nos quedamos con Formosa, cosa que a los formoseños no les gusta mucho que se diga. Y así se quedó con toda una parte del oeste. Y después reclamamos la parte de la Villa Occidental que no la conseguimos porque hubo un arbitraje contrario, ¿no? Es decir que la actitud de Solano López es distinta de la actitud... Y además Solano López estaba muy lejos de, a mi juicio, de ser puesto análogamente como estos señores, ¿no? Yo te ofrecería, porque sos mi tocayo, hacer otra obra de teatro, pero conoce un foque. Sí, acá llegan algunas preguntas. Una que es una observación pequeña, pero me parece que está bien hacer, que la nación se funda a principios de 1870, que entonces es la nación argentina, que efectivamente es el diario de Mitri del liberalismo clásico, pero de todas maneras valía el acento distinto. Por otro lado, una pregunta. Primero, algunas afirmaciones contundentes y bien interesantes, ligadas a algunos participantes que están aquí con nosotros, que son de corrientes, y que probablemente como en el siglo XIX, en donde la identidad nacional argentina muy poco estaba consolidada en la provincia de Corrientes, y probablemente los lazos que lo unían con el Paraguay eran más fuertes que los que lo podían unir con Buenos Aires. Bueno, aún hoy hay testimonios que parecen hablar de esto mismo, como aún hoy en Corrientes se sigue pensando en un Paraguay que es mucho más hermano, bien, que los intereses de Buenos Aires. Esto. Por otro lado, una pregunta a propósito de... Nuestro país dice, se quedó con trofeos, que según tengo entendido, se pregunta, fueron devueltos durante el gobierno del general Perón. ¿Podría interpretar el sentido de este gesto? La pregunta es para Norberto Galasso, pero bueno, bien pueden responder a quien tenga ganas. Hubo devolución de trofeos y con donación de deuda, tanto en el gobierno de Yrigoyen como en el gobierno de Perón. ¿Y qué puede interpretar este gesto? Considerando, bueno, como una especie de perdón por la actuación de la Argentina en la guerra, ¿no es cierto?, y de acercamiento, no nos olvidemos que Yrigoyen en plena guerra mantiene la neutralidad y trata de hacer un congreso hispanoamericano y Perón, por su parte, trata de crear el ABC Argentina-Brasil y Chile y después dice América Latina nos encontrará el año 2000 unidos o dominados. En los dos había una concepción latinoamericana, más allá de que, bueno, Perón esa relación la tenía que tener desgraciadamente con Stroessner, como la tuvo que tener desgraciadamente con Somoza en Nicaragua, porque él no podía hacer una revolución en los otros países para previamente establecer un contacto, ¿no? Y eso, bueno, eso tampoco a uno lo alegra, porque... Pero bueno, es así, es muy difícil que toda América Latina esté consustanciada en la misma posición para llegar a la unidad. Nosotros en el UNASUR está Colombia y ahora Colombia está modificando su posición, pero Uribe metió las bases norteamericanas y, bueno, lo tuvimos que aguantar. Como siempre en toda familia, siempre hay algún desgraciado. Bueno, sencillamente ya para ir cerrando, y digo, más que cerrando, retomo las palabras de Fernanda. Evidentemente, esto es una manera de abrir una conversación, abrir una discusión largamente postergada en la Argentina, ¿no? No por nada se ha mencionado a Pomer más de una vez, a León Pomer. ¿Por qué? Porque el último libro importante que en la Argentina se hizo sobre la guerra de Paraguay, nos tocó, soy parte del equipo que llevó adelante este proyecto que es el de la serie documental Guerra Aguazú, el último libro importante que se produjo en la Argentina es de 1971. Desde ese entonces, a esta parte no ha habido grandes, importantes libros. En el Brasil ha habido una investigación de un periodista, Kiavenato, que trajo muchas discusiones en Brasil y fue muy, pero muy criticado por los sectores más conservadores y de derecha. ¿Por qué? Porque se llamaba genocidio americano, guerra del Paraguay, y realmente en Brasil pasó a ser como una suerte de oveja negra. Ahora hay sí producciones, no obstante, producciones como la de Doratioto, Francisco de Doratioto, que fue citado también, que tienen cantidad de cosas interesantísimas y vale muchísimo la pena leer, por lo precisa que son como investigaciones, pero en términos de hipótesis, a veces parecen sostener las hipótesis más viejas, civilización contra barbarie, incluso al punto de cometer anacronismos, que si son hechos de otra forma son muy criticados. El mariscal Francisco Sonoro López como un Stalin o como un Hitler. Digo esto, por un lado, de mi parte, primero agradecer al director del canal, Martín Bonavetti, y al presidente de RTA, por qué a Tristán Bauer, por habernos dado la oportunidad de haber hecho este documental, de que este documental se emite en la pantalla del Canal 7, de la televisión pública, con lo que esto significa. Y quizá una última cuestión que me gustaría, simplemente para continuar la discusión, ¿no? Se ha hablado del bien y del mal de la política. Yo diría, hay una manera de entender la modernidad que ha intentado permanentemente escindir lo que es política de teología. Hay otra manera de entender la modernidad que parece decir que es inescindible la política de la teología. Y en un punto también es inescindible de la verdad y también es inescindible del bien y del mal. Quizás de manera laica poder decir que el bien y el mal se pueden traducir de otra manera para Marx, que había tomado tantísima distancia de la religión. No obstante, había algo ligado al bien y al mal que tenía que ver con las clases y sus intereses. Y también diría, compensar al Estado, no como algo neutro que se forma de manera abstracta, sino en alianza con determinadas clases. Bien, y por último, y discúlpenme, probablemente Paraguay efectivamente no era un paraíso socialista, pero no hizo falta que fuera un paraíso socialista para que le ocurría lo que le ocurrió. Entonces digo, por eso, a ver, digo lo siguiente, perdón, para terminar. Lo que quiero plantear es, no hace falta quizás encontrar en la historia paraísos socialistas para encontrar luego el castigo que reciben por eso. Por mucho menos, y que incluso puede ser en un sentido bien progresista, clarísimamente progresista, esos países son sancionados. Tizio Escobar, grandísimo, muy buen crítico, probablemente el crítico de arte más importante que haya hoy en América Latina, pero es paraguayo y es muy poco conocido. Fue ministro de Cultura de Lugo hasta que fue destituido. Tizio Escobar es quien escribe maravillosamente sobre esos grabados que estamos exponiendo, los grabados de Cabichuy y del periódico Sentinela. ¿Qué dice? Bueno, Lugo fue directamente expulsado del gobierno por haber intentado solamente un poquito. Ni ese poquito se le perdona muchas veces a los gobiernos que buscan producir alianzas con sus estados, alianzas de clases que favorezcan a las mayorías. Bueno, evidentemente es un problema de Latinoamérica. Yo los invito a continuar esta discusión. Bien, el próximo martes, martes 6 de septiembre, justamente tenemos 6 de noviembre. Perdón, me comí un par de meses del año. Discúlpenme, son los nervios. Y también la alegría por esta situación que se produjo. Digo, el martes 6 de noviembre va a haber una conversación. El tema van a ser las imágenes de la guerra. ¿Por qué? Porque en parte, como se decía en la mesa, esta fue una guerra que también se libró en las imágenes. Una guerra saturada incluso de densísimas imágenes. Entre otras cosas, de fotografías. Es la primera guerra fotografiada en el sur de nuestro continente. Es una guerra que combina lo más moderno en la tecnología, la fotografía, con grabados de tradición jesuítica. Bien, bueno, se va a conversar sobre esto con un especialista que es Roberto Amigo, que trabaja en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un investigador académico. Con Abel Alexander, que es un experto en fotografías de guerra. Y con Alejandro Fernández Mouján, que es uno de los directores responsables de este documental. Esa va a ser la próxima. Luego va a haber una más, el 15, que le avisaremos en su momento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.